Música 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 Todo el blanco, que viene pensando en un lado, y así, y así, y así, y así, y así, y así. Y así, 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 y ¡Gracias! 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 No se trata de curas canciones Que el pueblo de enemigos es un lugar No se trata de un pueblo ¡Eso! 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 ¡Eso ¡Vamos! 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 ¡Vamos!